Y el partido de la U tiene candidato a la gobernación de Arauca, se trata del diputado José Trinidad Sierra. También definieron varios candidatos a las alcaldías de los siete municipios. El partido de la U en el departamento de Arauca definió como candidato a la gobernación de esta región del país. Al actual diputado José Trinidad Sierra Sierra, la decisión se tomó durante la asamblea el fin de semana. El directorio departamental del partido de la U nos reunimos el sábado primero de junio y se tomó la decisión por unanimidad de apoyar mi nombre como candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Y también se tomaron decisiones importantes donde nos autorizan para que llamemos a los demás partidos, como el Partido Liberal, como el Centro Democrático, como Cambio Radical, para conformar una gran unión de partidos y así llegar más fácil a la gobernación del departamento. Tengo autorización por unanimidad de nuestro partido para iniciar diálogos con ellos y buscar la posibilidad de que lleguen a fortalecer el partido de la U. Los líderes políticos del partido de la U en Arauca esperan que otros partidos hagan alianza a la gobernación de Arauca con esta colectividad. Estamos abiertos a las alianzas, estamos abiertos al diálogo, a la concertación y a sacar el departamento de Arauca adelante. Durante la asamblea departamental de la U se decidieron avales para algunas alcaldías en algunos municipios del departamento de Arauca. Se decidió la alcaldía de Arauca con Nacer Cruz, la alcaldía de Arauquita con Leila Ardila, la alcaldía de Saravena con Juan Ignacio Cifuentes, la alcaldía de Tami. Hay un problema, hay una impugnación, entonces se tomó la decisión que lo decida el directorio nacional. ¿A quién le da el aval? Si al diputado William Cárdenas o al doctor Carlos Octavio Sarmiento. En el municipio de Puerto Rondón está el exalcalde Erley Gallardo y en el municipio de Cravo Norte, Arnulfo Briseño. Y con ellos iniciamos nuestro trabajo. Hoy me llamaba el ingeniero Diego Cuellar del municipio de Fortul, que hoy se inscribía ante el partido como candidato a la gobernación. Y si eso es así, es una muy buena noticia porque diríamos que tenemos alcalde o candidatos a la alcaldía en los siete municipios del departamento de Arauca. Los avales se entregarán en los próximos días para los diferentes candidatos que permanecen inscritos en la plataforma del partido de la U. La dirección nacional del partido de la U en la asamblea general que se hizo en Girardot a final del año anterior, se tomó la decisión que en las regiones donde se daba por unanimidad el consenso, tanto a las alcaldías como a la gobernación, asambleas y consejos municipales y juntas de administradoras locales, pues se mandaban las actas de los directorios y la dirección nacional apoyaba esas decisiones. La semana anterior, algunos dirigentes del departamento de Arauca, del partido de la U, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el doctor Aurelio Iragorri, presidente o director del partido a nivel nacional, lo mismo que con su secretario general, el doctor Álvaro Echeverri y el senador José David Nami. Y ellos efectivamente respaldan las decisiones que se tomen en la región, lógicamente analizando las hojas de vida y mirando que no se tiene ningún inconveniente y por supuesto nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y hemos entregado nuestra hoja de vida ante la dirección nacional y esperamos lo más pronto posible que nos den el aval en físico. Siendo así, otro partido político en el departamento de Arauca completa sus candidatos a la gobernación, alcaldías, consejos y asamblea departamental.